1, 2, 3, 4, 5, 6 ¡Oh, Dios mío! Claro, ¿algo más quieres agregarle? No, nada más Si hay 1500, puedes anunciar la última ventanilla Amiguinas, así que ve Uy, amiguinas, esto huele Amiguinas, ¿cómo están? El día de hoy les traigo este video muy especial Un video que nunca antes había hecho en el canal Mucho gusto, mi nombre es Chiqui Bienvenidos a Planeta de Coco Chiqui Yo soy fan del Monopoly, amo el Monopoly Desde que inició la pandemia, compramos juegos de mesa Y me encantó Monopoly Y entonces yo dije, si me encanta tanto Monopoly ¿Por qué no hacemos uno de comida rápida? O de comida normal ¿Quieren ver esto? 1, 2, 3, cierren sus ojos, dale like a este video Ajá, ahora sí, abrí tus ojos Monopoly, amiguinas Con bastantes restaurantes Como ustedes pueden ver, hay Pizza Hut, McDonald's Taco Bell, hay uno de Starbucks, solamente uno KFC, Quiznos, Papa John's Burger King y Subway Aquí tengo mis dados Y ahora sí, amiguinas, vamos a ver qué comeremos ahorita mismo Estoy haciendo ayuno Entonces por eso es que como tan tarde Desayuno, almuerzo Y la verdad, lo que yo quiero ahorita Sería bueno un Subway No sé, a eso es lo que se me antoja 1, 2, 3 Llegó el momento A mi Ginés se me olvidó traer algo para nombrarlo Entonces tengo un arroz Entonces aquí inicia 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oh my God Y justamente mi novio acaba de bajar las escaleras Oh my God Bella, adivina lo que me toca Tu novio leí en tu orden Pero me elegís de KFC ¡A mi Ginés! Mi novio va a tener que elegir mi orden Vamos a ir a KFC a mi Ginés Vamos a ver qué nos espera Y yo no sé mi novio qué me va a pedir a mi Ginés Espero que sea algo que me gusta, saco O si no Vámonos ya de una vez a KFC Vamos a ver qué me pide mi novio ¡Let's go! Bueno, mi Ginés, ya estamos listos Ya estamos en el carro La cosa es que mi novio me va a acompañar Él va a ser mi sirviente Va a ser mi asistente Va a ser mi esclavo Mejor dicho ¿Cuál? Ya, mi Ginés, ya empezó a llover Por si escucha mucho ruido Ya tú sabes Bueno, mi Ginés Vamos a ver qué pide mi novio por mí ¡Estoy muy emocionada! Vea, tantas cosas que hay ¿Necesitas de bíscuits? ¿De dos, de cuatro o de ocho? Cuatro, porfa Claro, ¿algo más quieras agregarle? No, nada más Si hay en mil quinientos Puedes anunciar a la última ventanilla Muchas gracias ¡Solo cuatro bíscuits! ¿Eso es lo que comeré? ¡Oh Dios mío! Todo para mí Se me cayó la tarjeta Pero gracias por salvar mi tarjeta Ya están dando la orden A la persona en frente O sea, yo no puedo creer Que mi novio Tenga que decidir Lo que voy a comer Y tras de eso Me decida cuatro bíscuits Nada más ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? ¿Cuatro bíscuits? Espero que sepan bien ricas Porque... Bueno, mi Ginés Ya casi viene mi orden Me estoy esperando A ver ¿Cómo baila ahí? ¿Cómo baila ahí? Gracias ¡Qué emoción! ¡Qué emocionante, mi Ginés! Ahora sí Voy a mostrarles Qué hay por aquí Casi Sí, huele un poco a bíscuits No siento como... Creo que está un poco caliente Creo que a la vez no, no sé Bueno, ya les muestro A mi Ginés Vean Te voy a desayunar A almorzar Nos dieron unos cuatro paquetitos De miel Amigrish Vamos a ver qué hay por aquí Sí, verdad Como que si me regalaran Otro biscuit más Como un biscuit extra Jamás, cierto ¡Mmm! ¡Yilala! ¡Oh! ¡Está bastante caliente! ¿Quieres, amor? Les autén nomás Sí Ponte nomás Sí ¡Oh Dios mío! Empezó a llover ahora ¡Mmm! ¡Mmm! Bastante smoothie ¿En serio? ¿En serio? Realmente que Sí te seca demasiado En la garganta, amiguinés ¡Agua, Dios mío! ¡Agua! Bueno, amiguinés Voy a comerme el resto De los biscuits En mi casita Gracias, amiguinés Me voy para la casa A comerme el resto Y luego vamos a nuestro Segundo punto, amiguinés ¡Let's go! Vamos a ver ¿Cuál es nuestra siguiente orden, amiguinés? Espero que sea algo Rico, lindo Bonito Y barato La verdad es que Me llené demasiado Con esos biscuits De mi novia Espero que sea algo Bastante rico Y delicioso Y ligero A ver qué nos toca En esta tabla de monopolis ¡Un, dos, tres! ¡Let's go! Diez Entonces sería Ya Y Sam Se Lo Cha Pa Ca Sa Ay Pide dos pizzas Y regala una ¡JUJU! ¿De dónde es Papayón Sacua? Pedí de Classic Pepperoni Para la persona A quien le voy a regalar esto Y queremos probar el Spicy Italian Dar a otras personas Eso me encanta Pues darle una caja de pizza Solo espero que A esa persona Si le gusta este sabor Ok, ¡Vámonos amiguinas! Ya estamos en nuestro segundo punto Ya llegamos al frente Del Papa John's Y vamos a recoger nuestra pizza Y si amiguinas Aún sigue lloviendo Voy a ver si ya está mi orden Porque me voy a bajar Voy a recoger la pizza Bueno amiguinas Ya estamos listos Vamos a bajarnos del carro Y me voy a mojar Un, dos, tres San, siete, chamo Ya está apagado Ya está apagado Ya quiero comerlo Estoy muy emocionada Para comer esto Devorarme esto Y probar por primera vez Este Spicy Italian Ya hemos arribado A un lugar estable Para comernos Estas pixitas Tengo este de pepperoni Que voy a regalar Es que quiero abrirlo Para mostrarles a ustedes Amiguinas Pero bueno Ustedes van a abrirlo conmigo Si queremos verlo Pero igual lo voy a regalar Amor, ¿quieres un pedazo? No, gracias amor Oh my god Tengo que probar esta delicia Oh my god Un, dos, tres Está calientito, ve Oh my god Un pedazo, amor Oh my god Amiguinas Oh my god La mejor pizza Oh, lo tiene ¿Qué es esta pizza tan deliciosa? Amiguinas Honestamente Papá John tiene las mejores pizzas Siento yo Pero bueno Pizza también es rico Pero oh my god Amiguinas Hice una buena decisión De pedir esa pizza Spicy Italian La verdad es que no Está tan picante Aquellas personas que tienen miedo De probarla Porque está muy picante Les digo que no Spicy Italian Está bastante buena Y ahora sí, amiguinas Vámonos para la casita Y vamos a ver Qué nos toca de almuerzo Amiguinas Porque esta lluvia está tremenda Vamos a ver si para al menos Vamos a ver Qué nos toca, chiqui Let's go Vamos con nuestra tercera comida A ver cómo nos va Let's go Siete Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Oh my god Qué dice Pide lo más nuevo de beca Oh my god Uh, amiguinas Ah, Auto King Ataco Ay, no Estamos en el autoservicio En el momento Hay unos cuatro carros Miren, amiguinas Y bueno Aquí está el chofer Mi novio Mi esclavo Me toca pedir Lo más nuevo Que hay en el menú Espero que no sea Esa hamburguesa vegetariana Yo no quiero esa Veggie Whopper La vez pasada No me gustó Tiene como un sabor raro No, no, no No queremos esa Veggie Whopper Espero que haya otra cosa más nueva Dice mi novio ¿Qué tal si en caso De que lo más nuevo Sea un helado Y yo pues Está bueno Está bueno Un heladito Está bueno Ay, ya wey Y en el barrio A ver tu fin Cuando nos gusta Hola, buenas Tiene lo más nuevo Me puede dar lo más nuevo Por favor ¿Perdón? Quiero pedir lo más nuevo Que tenga Sería la Veggie Whopper Con la torta base de plantas Eso es lo más nuevo ¿Perdón? Eso es lo más nuevo Que tiene Sí, doctor Eh, bueno Está bien esa Por favor Oh, está el Big Fish Se ha respetado Está en temporada Ok, me das ese Por favor En cómo La desea Sola, por favor Para hacerse manzana O No, solamente Y también quiero realizar Otro pedido Por favor Sí, por favor Solo en W Está en promoción ¿Cuándo hay que tal? Ah, miren Ya realizamos nuestro pedido La cosa es que yo le dije Me das lo más nuevo Lo más nuevo Y la señora seguía Insistiendo con el Veggie Whopper Lo que yo menos quería Y me insistía con el Veggie Whopper Pero lo raro Es que ustedes vieron a mi Ines Que en donde ella hablaba Había un cartel que decía Big Fish Una hamburguesa de pescado Y yo dije Esto es nuevo Nunca en mi vida lo he visto No entendí Porque ella no Mowkai se humó Porque ella no me lo recomendó Y lo pedí así normal Amiguinas Porque yo creo que combo No, verdad Porque ahí no decía Si combo o no Sino que lo más nuevo Entonces La hamburguesa de lo más nuevo Porque las papas Ya estaban desde hace tiempo Mi novia decía Como que Pido a las señores Como Ya te dije 10 mil veces Que esa es la hamburguesa Veggie Es la más nueva ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Big Fish vale 2 mil Y el agua sale 4 mil A mi novio le cerraron la puerta Como ustedes vieron a mi Ines Porque la señora dice Oh, tan feo Voy a cerrar la puerta Gracias Gracias Estoy muy emocionada De probar esta hamburguesa Esto es lo de mi novio ¿La de mi novio? Sí Este es el pan de mi Ines Con salsita Me gusta este tipo de pan Un, dos, tres Oh my God Siento que el pescado Está muy salado La primera vez que lo mordí Tiene buen sabor Pero después como que Uy, a mi mamá Le va a encantar esto ¿Verdad? Sí, estaba tomando agua Y ustedes saben que yo Cuando como casi no tomo agua Entonces esto es extraño Porque sí está bastante salado Mi Ines O sea, pero está bastante rico El pan me encanta Como también el pescado Bastante crujiente Bastante rico Solamente que sí Menos salado Y estaría perfecto Un 7 de 10 Bueno, mi Ines Muchísimas gracias Por tanto cariño Por tanto apoyo Por ver este video Está aquí Muchísimas gracias por todo Espero que te haya gustado Este tipo de videos Y si querías más videos Así, hazmelo saber En los comentarios Dale like Este video Y si llegamos a 5 mil likes Ya sabré que sí Les gustó este tipo de videos Y seguiré haciendo más Quiero mandarles saluditos A estas personas de Instagram Y también quiero mandarles saluditos A estas personas de YouTube Muchísimas gracias por todo Por siempre comentar Por activar las notificaciones Por estar ahí Cuando te estrena Y si vos querés un saludito En mi siguiente video Lo que tenés que hacer Es comentarme este emoji En mi última foto de Instagram Todo me gustó mucho Este reto Y ahora sí, amiguinas Ya estoy bien cansada Hay que hacer ejercicio Porque toda la caloría Que hemos comido Ya tú sabes Se acumula Y amiguinas Ya saben No hay que estar tristes ¿Por qué? ¿Por qué? Vida solo hay Una, 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 una Chao, los quiero Este video que está Muy Estoy Creo que la luz se ve rara Y bueno, amiguinas Si dije almuerzo está mal Vamos a ver Que nos toca de cena Así que Let's go A ver El tequi que nos toca de comer Y ya está Y ya está ¡Suscríbete al canal!